Eeey... ¿No dice cuánto va a grabar? ¡Aaah! Ligera Ya, 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 ya ¿Ya templé? ¡Uy! ¡No, por qué funciona esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mejor cortalo! ¿Aca también? ¿Lo corto aquí? ¡Ujá! ¡Otra capa! ¿Por qué está negro? ¡Está negro! Y como una hoja ahí dentro Está raro ¿Cómo se abre? ¿Qué es la cajita? La bolita mágica, ¿verdad? Sí, es de colores, está bien padre ¿Cómo la he hecho para que quedara así? Ya tengo Ya tengo otra bolita mágica para mi colección Ya Sí, 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 sí Sí, 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 sí